A todos nos encanta conocer y ver de mucho más cerca a nuestras celebridades favoritas, donde en cada una de sus entrevistas nos entretienen con sus grandes personalidades. Pero de vez en cuando estos espacios se prestan para momentos extraños y sobre todo chistosos, donde podemos dejar de lado la seriedad del artista para concentrarnos en su lado más chistoso. En este video veremos varios momentos donde las situaciones se prestaron para sacarle carcajadas a estas celebridades, divirtiéndonos con momentos muy hilarantes. Es por esto que en el canal del Humor TV presentamos el top 10 de los momentos más chistosos de entrevistas con celebridades. Número 10. Risas con Emma Watson. Empezamos este top con una actriz que a todos nos encanta. En esta entrevista para su película Harry Potter, por alguna extraña razón, no se puede concentrar y tampoco dejar de reír, hasta pidiendo momentos para poder tranquilizarse, dejándonos un momento muy chistoso de ver. Se siente más largo que eso. Creo que es quizás 11 ahora. Estoy muy desculpa. No es bien. ¿Puedo parar por dos segundos? ¿Ok? No es bien. Sorry. Ok, espera. Número 9. Spoilers con Anne Hathaway. Para esta entrevista vamos con la gran actriz Anne Hathaway en el programa The Daily Show, donde nos proporciona un breve resumen de la película que se encuentra promocionando, la cual tiene una premisa bastante triste. Pero el presentador John Stewart, al escuchar la forma jocosa de contar esta historia, no puede aguantar la risa y explota haciendo reír a todos en el programa. Mi hermano, que es 19, le llama y le dice, estoy desplazando de la escuela para ser un músico, y ella no reacciona muy bien. No han hablado por seis meses, y luego se golpea por un carro y está en una coma. ¡Eso es mi update de Facebook! Entrevista falsa con Elijah Wood. En este puesto veremos una entrevista que en realidad fue una broma hacia el actor del Señor de los Anillos, Elijah Wood, donde su compañero de película, aprovechando que es una entrevista a distancia, asume el rol del entrevistador, haciéndole preguntas muy extrañas y graciosas, donde el actor no puede contener las risas. Hola, señor Hanz. Señor Jensen, señor Jensen. Señor Jensen, perdón. Hola. ¿Tienes un buen día? Sí. Fútbol hooligans. ¿Tienes jugando fútbol? ¿Tienes jugando? ¿Tienes jugando? ¿Tienes jugando? ¿Míster Woods? Número 7. Risas en el show de Graham Norton. Todos conocemos el gran programa de entrevistas del inglés Graham Norton, donde siempre mezcla un diverso grupo de artistas, que al parecer no tienen mucho en común. Pero en este video veremos como el actor Tom Cruise y Seth MacFarlane nos hacen reír con sus diversas personificaciones. ¿Tienes jugando? ¿Tienes jugando? No tengo dinero. Pero lo que tengo es un conjunto de habilidades muy específicas de habilidades. En este también veremos un momento de uno de los programas de entrevistas más conocidos Esta vez Jimmy protagonizó un momento divertido con el actor Bradley Cooper Donde no podían dejar de reír gracias a unos sombreros muy chistosos que estaban usando Haciendo que cualquier momento serio se convirtiera en muchas risas Número 5 La gran pregunta de Lady Gaga Seguimos con show de entrevistas Esta vez con el show de James Corden Donde tenemos este gran momento de la televisión Donde la cantante Lady Gaga le hace una pregunta al actor de Friends, Madly Blanc Que a cual de sus coprotagonistas de la serie le gusta más Pregunta que conmocionó al público Y donde el actor nos da una respuesta muy satisfactoria para todo el que es fan de esta serie ¿Quién preferirías? ¿Mónica o Rachel? ¡Es una gran pregunta! Número 4 Risas en el fútbol con Cristiano y Marcelo Pasamos al mundo del deporte con un momento muy cómico de las entrevistas deportivas En esta ocasión tenemos a los grandes jugadores y amigos Cristiano Ronaldo y Marcelo Donde mientras este último intentaba contestar una pregunta Su amigo Cristiano no podía parar de reír burlándose Haciendo reír al resto de los asistentes ¿Para no? Para la afición Te iba a decir una palabra Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric ¿Preguntas para Luka Modric? Número 3 Drag Queens en el programa de Steve Harvey En este punto tenemos un momento del programa de concursos del presentador Steve Harvey Donde en este episodio cuenta con un grupo de celebridades que son Drag Queen A las cuales les hace una pregunta que su respuesta nos deja muchas risas Número 2 Momentos chistosos con Roger y Rafa Volviendo a las entrevistas deportivas Tenemos un gran momento con los grandes tenistas Roger Federer y Rafael Nadal Donde tratan de decir un guión en pantalla Pero Roger no puede parar de reír con la actuación de su amigo Rafa Dejándonos un momento realmente chistoso y épico 3, 2, 1, go Número 1 Fallas en entrevistas con políticos Para este último puesto no tenemos un solo momento Sino una compilación de grandes momentos de entrevistas con políticos Que nos sacarán grandes carcajadas gracias a las cosas disparatadas Que suscitan en cada uno de estos momentos Bueno, ahora por la primera vez puedo decirte que eres un desastre Yo espero que ustedes lo responden correcto Ex-intendente de la ex-intendenta Jacqueline Van Rieselberg Comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio Después del amplio debate La señora secretaria volverá A hacer el llamamiento para la tercera votación ¿Qué te parecieron estos momentos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y no te olvides de darle like y suscribirte al canal del Humor TV Gracias por ver lo que estábrando Gracias por ver Lo que tiene la verdad Número 1 Escuro Es un caraco